El sector de los servicios en el Reino Unido muestra su mayor optimismo desde el voto a favor del Brexit, aunque se prevea un aumento importante de los precios que erosionará los beneficios. En el indicador de febrero de la Confederación de la Industria Británica, la moral entre los servicios de negocios y profesionales es la más alta desde noviembre de 2015, mientras que en los servicios a los consumidores toca un máximo desde mayo pasado. Los servicios son el motor de la economía británica. El noirón en estos indicadores es que los empresarios también pronostican que la inflación subirá a su ritmo más rápido en 10 años, algo que ya está reduciendo los planes de contratación de personal.